hola cómo están amigos bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar dos métodos para solucionar el fallo que está ocurriendo con android que es a nivel mundial y como sabemos cierra las aplicaciones que estemos utilizando en el momento para este primer método lo que vamos a hacer es ingresar en la configuración o ajuste del teléfono y vamos a ir al apartado de aplicaciones dentro del listado de aplicaciones vamos a buscar la aplicación llamada android system web view si no la vemos dentro del listado simplemente tocamos en los tres puntos de arriba y tocamos donde dice mostrar sistema volvemos a buscar la aplicación y una vez encontrada entramos y tocamos en los tres puntos para desinstalar las actualizaciones tocamos al aceptar y luego de que termine de desinstalarse simplemente reiniciamos el teléfono o lo apagamos y prendemos si con esto te siguen apareciendo los mensajes de las aplicaciones fallando o que se te estén cerrando vamos a ir al segundo método que en este caso lo que vamos a hacer es ingresar a la play store de google aquí vamos a buscar la aplicación android system web view dentro de la aplicación la vamos a tener que actualizar de forma manual como este error está ocurriendo desde el día de ayer o sea 22 de marzo tenemos que bajar una versión superior a esa fecha por el momento no está disponible en la play store así que lo que vamos a hacer es desinstalarla o dejarla inactiva en caso de que la estés actualizando como yo lo estoy haciendo y después de eso no presentan más fallos la puedes dejar tal como está antes de reiniciar el teléfono como método opcional también puedes actualizar el navegador de google chrome dado que éste también es parte del problema que está ocurriendo ya que la última versión que lanzaron fue la del día de ayer y está al haberse actualizado está causando este conflicto con las aplicaciones lo que puedes hacer en caso de que no esté disponible en la actualización el día de hoy simplemente es desinstalar la actualización o desactivar la aplicación en caso de que tengas otro navegador bueno amigos de esta forma es como podemos solucionar estos fallos repentinos a nivel mundial en las aplicaciones que está causando android por esta actualización fallida así que espero que este vídeo les haya servido y si les gustó no olviden suscribirse darle like y compartirlo con todos sus amigos soy sebas de balma tech y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego